Entre tanto, en San Andrés, algunos damnificados que dejó el paso del huracán ETA comenzaron a reconstruir sus negocios, pero otros esperan la ayuda estatal por las millonarias pérdidas. También se evalúan los daños al emisario submarino. Las pérdidas que dejó el paso del huracán ETA en este restaurante de la vía Circunvalar en San Andrés superan los 200 millones de pesos. La destrucción alcanzó los techos, la terraza y la remodelación que se acababa de hacer. Bueno, el restaurante estaba en un proceso de remodelación antes de la pandemia y se estaba más o menos en un estimado de 150 millones de inversión. Pero ahora viendo todos los daños, más o menos la inversión asciende entre lo mismo o más. Podría ser hasta 200 millones de pesos las pérdidas materiales. Sus propietarios no tienen recursos y hoy le piden al gobierno nacional ayuda para recuperar el negocio y el empleo a quienes trabajaban atendiendo a los turistas. Bueno, esperamos que el gobierno nacional atienda de pronto nuestro llamado para que nos ayude en el sentido económico, ya que nos habíamos visto bastante afectados con la pandemia y aparte de la pandemia recibimos, apenas en la reactivación, recibimos el golpe del huracán. Entonces, por lo menos una ayuda económica importante para poder levantarnos. En el sector del famoso hoyo soplador, los dueños de cuatro negocios destruidos por ETA comenzaron a levantar escombros y a reconstruir los kioscos con sus propios recursos a falta de ayuda estatal. Cuatro negocios más o menos que se perdió. Acá un vecino también perdió la casa en su totalidad. Mi hermana perdió la parte de la casa también, ya se está reconstruyendo. Mientras tanto, la autoridad ambiental espera la llegada de buzos especializados para devaluar los daños al emisario submarino que lleva las aguas residuales al fondo del mar y que sufrió averías por el fuerte oleaje. La empresa Veolia, quien opera el emisario submarino y están ya traiendo a todos los expertos para poder hacer el respectivo arreglo de la ruptura que se presentó en el tubo. El censo de damnificados en San Andrés da cuenta de 78 casas y 20 negocios afectados total o parcialmente por el paso del huracán. A la 1 y 32 volvemos con la noticia de la situación en San Andrés luego del paso del huracán ETA. El presidente Iván Duque llegó en la madrugada a la isla donde se reúne con afectados y autoridades. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué ha dicho el presidente? Ha dicho que va a atender la emergencia, que va a escuchar las preocupaciones de las personas que perdieron sus negocios como consecuencia de la ola invernal. Pero también le ha dicho a sus funcionarios que no vayan a la isla a hablar paja, que a la isla se va a trabajar. El presidente hizo un recorrido por varias de las zonas para escuchar exactamente qué es lo que necesitan los habitantes, las personas que perdieron sus negocios en este momento tan difícil para ellos. Aquí estamos para resolver y necesitamos que se reactive el turismo, el comercio de manera segura. Con esa antesala, señor gobernador y señor alcalde, yo quiero que esta sea una reunión ejecutiva y productiva. Y aquí hay un mensaje para mis compañeros de gobierno. Aquí no hay espacio para hablar carreta, mis queridos amigos. Y acá tenemos que ir con cosas muy puntuales. Y esas cosas puntuales de las que habla el presidente están relacionados con ayudas económicas, un plan de choque para atender inmediatamente las necesidades de las personas que resultaron afectadas por el paso del huracán ETA en la isla de San Andrés.